Quieren desafiar al viento, piensan soportar los tiempos y apenas cambiar Tienen que aprender su historia, tienen que tener memoria, ni un tilde olvidar De piel la tempestad, de frente al vendaval, sujetan sus manos como amantes En la tormenta buscarán aferrarse bruma y niebla y habrán luz Diapana y nitida luz, que arrastra hacia el abismo la inquietud de mañana Quieren ver crecer el árbol, piensan florecer besando y apenas cambiar Tienen que estudiar sus ojos, tienen que aprender sus rostros, ni un tilde olvidar Con nada que perder, con todo por ganar En la tormenta buscarán aferrarse bruma y niebla Y habrá luz de los rayos más puros de luz, que arrastra hacia el abismo la inquietud De mañana De mañana ¡Oh! ¡Oh! Hasta cerca ¡Oh! 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 «The Trail slides The disciples ¿ Где har gruvre? ¡Oh! Las señales Casa sin liquidity